que nos grave. Le decía yo, de hecho, al público consentidor de Sin Censura, querido maestro, querido compañero, que en las últimas horas nos hemos enfrentado a una andanada de historia, querido Manuel, querido Alejandro. Una andanada de historia, si pensamos en la detención de Von Rurich, aquí en Estados Unidos, si pensamos en el debate entre las candidatas del Estado de México, el tan controvertido debate, pues una serie de situaciones, pero sobre todo quisiera que platicáramos sobre el avión de Peña Nieto. A mí me cuesta mucho trabajo llamarle avión presidencial. Me parece que es muy, muy cuestionable que se le diga avión presidencial o avión nacional, porque pues es un avión que le compró Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. Desde la óptica de cómo es que desafortunadamente los adversarios de López Obrador, si se les puede llamar así, yo creo que son más enemigos, los opositores, los políticos y los mismos medios de comunicación corporativos, están intentando hacer creer la idea de que se malbarató este avión, como si ellos en ningún momento hubieran comprado un auto usado o hubieran comprado un auto usado al precio de lo que le de lo que salió tan pronto, tan pronto fue vendido en la agencia, ¿no? No sé qué, 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 qué tengas de opinión tú sobre esto, querido Manuel. Pues volvemos a lo mismo que hemos comentado en en muchas otras oportunidades, mi querido Toño, la verdad es que nunca va a haber un Chile que les embone parafraseando al usuario principal de ese avión demencial, de costos demenciales, que fue Peña Nieto, aunque sabemos perfectamente que fue una manera de, el que lo compró fue Felipe Calderón, se lo dejó ya listo a Peña Nieto, una manera de comprar voluntades, de quedar bien, de cumplirle un capricho, pero no hay absolutamente nada, Toño, y eso ya lo tenemos perfectamente claro, no hay absolutamente nada que pueda realizar el gobierno federal actualmente que pueda ser aceptado o aplaudido o al menos reconocido por parte de la oposición, son absolutamente mezquinos absolutamente improductivos, estériles en sus comentarios, en términos constructivos, no vamos a escuchar una sola palabra constructiva, de hecho toda su crítica es destructiva, es una constante y es lo único que tienen que aportar, es crítica, golpeteo, crítica, golpeteo, un día tras otro diario, dale y dale y dale, ¿con quién? pues con todos los mastines que tienen dentro de la política y por supuesto también a quienes tienen dentro de los medios de comunicación, que no son pocos y son críticas, son expertos en buscarle el lado, el lado inventado casi siempre, pero el lado supuestamente negativo a todo, y este, este caso, el caso de la venta de este avión, este, pues es, no es la excepción, evidentemente iban a encontrar, es más, casi te puedo decir que ya tenían armado el speech para que en el momento en el que se vendiera apliquen el plan negativo avión presidencial, hay que golpearlos porque en la cantidad que lo vendan, independientemente de si era buena o no era buena, con toda seguridad, el argumento debe de ser, lo malbarataron, lo vendieron muy barato, están dilapidando el dinero de la nación, no, perdóname, este, ya basta de que quieran verle la cara a la población, al electorado, a la gente que está al tanto de todos estos temas, para eso sirven precisamente estos espacios, pequeño, otoño, como sin cesura, para que podamos, también, las voces independientes, las voces críticas, hacer del conocimiento de la población en general, que hay una óptica mucho más allá de la de los medios corporativos, de la más media, que sigue siendo apabullante en términos cuantitativos, pero no en los cualitativos, en los cualitativos, no, no nos vencen, no, no, no hay, no hay comparación entre la argumentación de los integrantes de todos los medios independientes como este, o principalmente este, me atrevo a decirlo, porque es, vaya que sin censura está marcando agenda en términos de información, pero la argumentación que utilizan estas personas, para tratar de denostar, y de hacer menos, y de golpear esta cuestión, que en realidad debería de golpearlos a ellos, porque es exhibir una vez más, el, la manera en la que se gastaban los recursos, en un avión faraónico, sin mayor utilidad que transportar al reciente, con sus amigos, con sus, con su gente más querida, en el sentido del que cada quien lo quiere entender, pero, o sea, para viajesitos, para divertirse un rato, para echar el cotorreo, para gastarse, por supuesto, el dinero de los mexicanos, de satisfacer sus ansias de poder, y de sentirse todos unos potentados, a costa del dinero de la gente, el, hoy, finalmente, se encontró, fue bien complicado, un comprador, un gobierno de un país, este, bastante lejano, que tendrá sus motivos para comprar un avión así, tendrán otra realidad, seguramente, pero para nosotros lo importante es que por fin nos pudimos deshacer de esto, que era una constante pérdida de dinero por el almacenamiento, por el mantenimiento, y finalmente ya no vamos a estar poniendo un peso más a este asunto, ya no se pagan intereses, y nos liberamos de un problema que verdaderamente, no tanto porque fuera un asunto que, que pudiera, en términos financieros, dejar mal parado al país, no, no lo era, pero sí era un emblema de la corrupción, que teníamos que concretar, con esta venta, y por fin, hoy se logra, para ver el clásico del pueblo mexicano, y les arde tanto el sicilisco, que se la pasan inventando todo lo que estamos diciendo, de ahí que venga, este, muy bien la frase de, de Peña Nieto, de ningún Chile les embona.